Y directamente a tu corazón, el son candela De vuelta a la rutina, nos vestimos sin hablarnos La prisa puede más que la pasión, me pesa cada día Los recuerdos y los ratos, como dardos clavan este corazón Y la melancolía, me ataca por la espalda sin piedad Y de pronto me pongo a pensar, que si nos quedara poco tiempo Si mañana acaban nuestros días, y si no te he dicho suficiente Que te adoro por la vida, y si nos quedara poco tiempo Y si no pudiera hacerte más el amor Si no llego a jurarte, que nadie puede amarte más que yo La tarde muere lento, y las horas me consumen Estoy ansioso por volverte a ver, no puedo comprender Como fue que la costumbre, cambió nuestra manera de querer Y la melancolía, me ataca por la espalda sin piedad Y de pronto me pongo a pensar, que si nos quedara poco tiempo Si mañana acaban nuestros días, y si no te he dicho suficiente Que te adoro por la vida, y si nos quedara poco tiempo Y si no pudiera hacerte más el amor Si no llego a jurarte, que nadie puede amarte más que yo Nadie sabe en realidad, que es lo que tiene Hasta que enfrenta el miedo, hasta que enfrenta el miedo De perderlo para siempre Que si nos quedara poco tiempo, si mañana acaban nuestros días Y si no te he dicho suficiente, que te adoro por la vida Que si nos quedara poco tiempo, y si no pudiera hacerte más el amor Si no llego a jurarte, que nadie puede amarte más que yo Betillo Hernández, el genio digital Nadie podrá, nadie podrá Nadie podrá, nadie podrá Quererte como yo Nadie podrá, nadie podrá Amarte más que yo Con el son candela Y directamente a tu corazón El son candela Subtitulado por Jnkoil Gracias por ver el video.